¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y atentos al vídeo de hoy porque ya sabéis que la mayoría de cosas que yo hago no tienen ni pies ni cabeza, sobre todo en lo deportivo y que yo soy una persona que como dicen los bikineros, soy como el guadiana, ya no solo aquí en Youtube, sino también con el tema de la motivación deportiva. Sí que es verdad que para otras cosas soy más disciplinado, como el trabajo, la agencia, si no pues igual me iría un poco mal en la vida. Pero el caso es que bueno, se me calentó el morro, ya sabéis que soy de sangre caliente y ya no es cuestión de que vaya a afrontar uno de los retos que me estaban diciendo a ver si tenía huevos a hacer, sino que sin ir más lejos, este fin de semana vamos a correr dos carreras, las cuales ahora vais a ver. Eso sí, lo que esto que decir es que voy a ir a correr dos carreras y yo con estos pelos. Así que bueno ya sabéis que una de las cosas que estamos haciendo últimamente pues es además de entrenar, cuidar muy bien el tema de la alimentación. Ya os digo siempre para todos los que me estéis pidiendo consejo que yo al final hago lo que en cada momento me apetece, con lo que yo creo que estoy acertando, pero lo cual no quiere decir que es lo que esté bien. Entonces no quiero que toméis estos vídeos como referencia de hay que hacer esto para conseguir lo que Odell está haciendo o hay que hacer esto otro para conseguir perder peso. Para esto tenemos muy buenos profesionales en nuestro país, así que yo a modo de disclaimer os digo que por favor os pongáis en manos de profesionales si lo que realmente queréis es bajar peso mejorar el rendimiento, etcétera, etcétera. Yo todo de esto lo estoy haciendo a modo de experimento pues porque me gusta el salseo, realmente podría tomar medidas y ponerme en manos de profesionales, pero oye, mira lo hago a mi manera, realmente no quiero tampoco estar con restricciones o que me esté realmente yo sintiendo mal pues porque igual no pueda cumplir las pautas que me está mandando pues esta gente profesional como estábamos diciendo. Así que dicho esto yo creo que ya va siendo hora de ponerse manos a la obra, de meterse en harina y vamos a empezar por depilarnos, que aviso que esto va a ser la primera parte digamos de un vídeo que estoy preparando sobre sistemas de depilación, es decir de todos los sistemas de depilación que tenemos en el mercado, ya sea láser ya sea cera, ya sea silkepil, ya sea cuchilla, ya sea máquina de cortar el pelo, etcétera, etcétera con un ranking vamos a intentar reflejar cuál es el mejor sistema para la depilación, para todos nosotros que somos ciclistas y muchas veces o no tenemos tiempo o no nos apetece sufrir, entonces cada uno va a poder medir a través de sus variables y sus gustos y intereses, cuál es el sistema de depilación que mejor le funciona que menos le hace sufrir o que mejores resultados le da así que dicho esto chicos, intro y empezamos y bueno ya habéis visto que cuando os he enseñado estas greñas que tenemos pues que también tenemos aquí la báscula entonces como os he dicho al final quiero ir enseñándoos vídeo tras vídeo cuáles son los progresos que estamos haciendo, así que hoy toca pesaje estoy en ayunas, estoy medianamente vestido, o sea yo creo que realmente no va a variar mucho el peso real al que voy a dar ahora en este momento pero oye, vamos a ver que tal ha ido la cosa con el trabajo que estamos haciendo estos días a ver, llegó la hora de la verdad ponemos wow chicos 70,9 esto sí que no me esperaba la verdad perder tanto peso en tan poco tiempo ya sabéis que habíamos empezado en 74 kilos y eso quiere decir que hemos quitado 3,1 kilos vale pues yo creo que pudiendo todavía depurar algunas cosas esta primera pierna ya estaría esto igual podría ser bien hasta para la miniatura bueno y ahora que tenemos las piernas perfectamente depiladas que joder, que ligereza siento yo aquí pues llegar a la hora de la verdad esta es la bicicleta que utilizo habitualmente la Meta Eolo Disc ya os hablaré de esta bicicleta más adelante en el canal porque tengo novedades ya sabéis que la Meta Coba la bicicleta de meta de montaña rígida que tenía la tuve que devolver entonces van por ahí los tiros pero lo dejamos para un futuro vídeo y la bicicleta que veis detrás pues bueno, tengo aquí los pedales y todo para cambiar os la voy a enseñar ahora aquí la tenéis esta BH muchos habíais acertado en redes sociales en Instagram esta BHRX Team montada con 105 pero bueno, muy probablemente ya veréis que le vamos a hacer unas pequeñas modificaciones de aquí en adelante porque aunque sí que es verdad que este fin de semana la vamos a estrenar pues la que viene es gorda mucho supongo que ya os lo imaginaréis porque si no, no estaría haciendo estas dos carreras del fin de semana pero oye, nos lo vamos a pasar bien oye, por cierto las piernas me están quedando como me gusto yo y ya dentro de poco mira, yo creo que van a salir las venas bueno, esta ya está por aquí oye, nos estamos poniendo fuertes a ver cuál es cuál right este es para ahí y este es para aquí entonces metemos aquí la llave lo que tenemos que hacer es siempre al contrario las agujas de los relojes no los voy a apretar mucho luego ya cuando pueda los voy a apretar bien en condiciones porque no tengo aquí en casa grasa y es conveniente ponerle siempre grasa cuando ponemos los pedales así que ahora vamos a coger las medidas de la meta y vamos a replicarlas en esta bueno, pues vamos a seguir con el proceso lo primero que vamos a tener que hacer es girar el manillar ponerlo correctamente porque ya veis que va encajado en el cuadro ahí está y mira, generalmente como luego suelen estar las direcciones, o sea, la potencia sin apretar pues ahora vamos a centrar el manillar que eso es importante más o menos que siempre esto ya creo que es por gustos pero a mí personalmente como me gusta es que las manetas queden lo más paralelas al suelo posible entonces luego ya la acabaré de ajustar bien ahora vamos a ir rápido porque tenemos un poco de prisa entonces aquí, importante cuando estamos apretando los tornillos de la potencia siempre vamos a ir haciendo o sea, no apretamos uno a saco y ya está siempre vamos a ir apretando un poco uno un poco el otro y si pueden ser de lado contrario y de verticalidad también contraria pues mejor y entonces siempre vamos a ir haciendo como una especie de X para ir apretando los tornillos esa cosa es súper importante entonces empezamos aquí ya siento no poder estar haciendo contraplanos y todo eso pero voy un poco a piñón pues ya veis aquí generalmente las bicicletas suelen poner a qué newtons metro los tenéis que apretar vamos a ponerlo por aquí más o menos yo creo que está centrado luego ya tendremos lo que os decía ya tendremos tiempo de ponerlo bien antes que apretar los tornillos laterales lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la dirección está bien prieta entonces nosotros ya veis que no lo estaba por lo cual la apretamos y ahora sí es cuando podemos proceder a apretar estos tornillos laterales lo mismo no hacemos uno hasta hacer tope y luego el siguiente sino hacemos uno y otro uno y otro y aquí también importante siempre fijaros en las potencias los newton metro a los que tenemos que apretar yo no tengo aquí ahora un dinamómetro o sea un dinamómetro pero después de haber montado tantas bicicletas generalmente ya tengo el tacto hecho a pues mira estos son 5 estos son 6 estos son 8 o sea al menos con las medidas más estándar ya sé a qué equivalen más o menos entonces esto ya estaría y ahora lo que tenemos que proceder es a coger las medidas vale entonces cuando compráis una bicicleta o os dejan una bicicleta digamos que hay 3 incluso 4 medidas que son claves que tenemos que intentar reflejar en nuestra bicicleta en la transferencia de nuestra bicicleta de la forma más precisa posible siempre hay o sea hay veces que resulta prácticamente imposible a nivel biomecánico adaptar una bicicleta a otra en cuanto a medidas pues porque son diferentes pero yo lo que voy a hacer es intentar trasladar las medidas que tengo en la meta a esta de aquí entonces las 4 medidas en cuestión las que tenemos que tener más en cuenta son distancia del manillar con respecto al suelo luego vamos a mirar desde el centro de manillar a la zona donde hace 7 centímetros de ancho el sillín más o menos que distancia tenemos y luego vamos a medir la distancia entre pedal a sillín entonces con estas 3 distancias que os he dicho no sé por qué he dicho antes 4 pues yo creo que la bicicleta la podríais tener bastante bastante a la medida que necesitáis vosotros esto ya lo he medido yo y lo que tenemos que hacer es dejarlo a 95 soy pati algo así vale pues yo ahora por ejemplo he cogido he medido la la meta y ya sé que tengo que ponerla a la altura del sillín desde el eje del pedal a 95 todavía tenemos que subirlo todavía tenemos que subirlo un par de centímetros esto por cierto para el que pregunte es una talla M a ver dos centímetros yo creo que era eso vale pues apretamos la verdad que esto si te ayuda a alguien es mucho más fácil y más cómodo pero como estamos los que estamos y somos los que somos pues vale 95 más o menos esta medida ya la tendríamos clavada ahora vamos a medir lo que os decía la medida de las manetas con respecto al suelo vale 93 estas manetas por ejemplo con respecto al suelo todavía podría bajarlas un poco para clavar la posición y como tenemos aquí separadores pues podríamos hacerlo pero de momento voy a probar así porque realmente dos centímetros no me parece que sea una diferencia abismal y ya quedaría ya la distancia entre la parte donde el sillín tiene siete centímetros de ancho hasta el centro del manillar esto es porque al final los sillines cada uno es distinto y conviene siempre tener un punto de referencia que sea equivalente y entonces como donde los sillines tienen siete centímetros de ancho es donde tendemos a apoyar nuestra pelvis es digamos que el mejor punto de referencia para poder medir bien la distancia esto me suena que hay algunos sillines como los prólogo si no me equivoco que tienen un puntito aquí en la parte central si hay alguno de los seguidores de este canal que tiene sillín prólogo por favor que me lo mire porque si no me equivoco alguno habíamos montado cuando estabas trabajando de mecánico en meta había un punto ahí de referencia para poder coger las medidas pero bueno que vamos a hacer lo mismo vamos a coger las medidas en la meta y pasarlas a esta si sesenta y ocho y medio o algo así entonces vamos aquí y sesenta y ocho y medio pues si yo creo que así más o menos tal y como la veis tendría clavadas las medidas de la bicicleta de meta a la BHRX Team así que ya de esta forma ya tendríamos la bicicleta según viene de serie montada con grupo 105 biela rotor con doble plato etcétera etcétera pues la tendríamos lista para poder competir así que ahora si os parece bien esta bicicleta la dejamos un poco aparcada y vamos a hacer la maleta que se nos echa el tiempo con esto yo ya sé cien por cien que lo que es competir voy a poder competir así que esta maleta la tengo que guardar vamos como oro en paño lo dicho ya tenemos el unboxing más bien el boxing hecho y nada nos vemos porque ya va a tocar cargar las cosas y quedar con un mentor o sea me voy a estrenar en el mundo del ciclocross o sea ya de forma un poco más seria porque lo del año pasado en Villaviciosa la verdad que fue un poco lamentable entonces me voy a estrenar en el mundo del ciclocross con un mentor que no voy a dar pistas porque si os digo cuál es su palmarés seguro que vais a adivinar echándole voy a acabar de prepararme y de hacer las maletas que viene ahora Javi montamos las cosas y salimos ya dirección Cataluña y de hacer las maletas